¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, martes 13 de febrero del 2024. Y bueno amigos, pues el día de hoy hay sesión desde la Cámara de Senadores. Y bueno, tremendo agarrón en el Senado, amigos. Barren con Lili Tellez y la senadora Kenia López-Rabadán. Y bueno, pues quisieron dejar mal al presidente López Obrador. Pero bueno, pues como ustedes saben, pues se encuentran también las senadoras y los senadores de Morena. De Juntos Haremos Historia. Y bueno, pues las pusieron el día de hoy en su lugar. Nuevamente regresaron estas senadoras gritonas a colocar este tema. Y bueno, pues la senadora Kenia López-Rabadán le dolió mucho el tema, amigos. Le dolió mucho el tema de que Mario Delgado exhibiera su cuenta de X o de Twitter. Para la gente que obviamente, pues a lo mejor, pues sabe perfectamente de este tema. Y obviamente, pues vamos a escuchar los argumentos. Vamos a ver primero cómo empezaron los panistas. Ya saben, ya saben, sacando de contexto la sesión e interveniendo cuando no deben de intervenir. Sacando participaciones a gusto y hablando de temas cuando no se deben de externar. Pero bueno, ya sabemos que así son de oportunistas estos personajes, estos personajes de la oposición. Déjenme revisar, al parecer creo que no cambié la miniatura, amigos. Vamos a colocar la miniatura con la que el día de hoy estamos trabajando. Estamos trabajando con una miniatura. Creo que dejé la de ayer. Una disculpa. Déjenme rápidamente hacer este ajuste. Recuerden que nosotros, pues ya saben que realizamos nuestros en vivos desde cero. Desde cero tenemos nuestros en vivos. Y déjenme rápidamente modificar nuestra miniatura para que la gente se entere de que estamos tocando el tema. Y bueno, pues una disculpa. Ya saben que así es esto de YouTube. Vámonos, amigos, rápidamente. Vámonos rápidamente a lo que sucedió el día de hoy en esta sesión. Y bueno, pues rápidamente vamos a ver cómo empezaron estos panistas. Estas senadoras gritonas que, amigos, que nuevamente regresaron a hacerle campaña a Xochitl Galvez, amigos. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. ¡Vámonos! Cierto, senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Así empezaron, ¿eh? Sobre el tema de seguridad. Hasta dos minutos, por favor. Gracias, presidenta. Pues de igual forma, igual que se manifestaron algunas de mis compañeras y preocupadas, en Veracruz la situación de inseguridad no es diferente. Desafortunadamente, el día de ayer, en la ciudad de San Juan Evangelista, al sur del estado de Veracruz, balasearon a un exalcalde, al ciudadano Andrés Valencia Ríos. Desafortunadamente, en cinco días se registraron al menos ocho homicidios dolosos, entre el 8 y el 12 de febrero, incluyendo el asesinato del exalcalde. Al gobernador le gusta mostrar siempre en redes comparativas. Sin embargo, a los veracruzanos no nos interesa saber si estamos por arriba o por abajo de otros estados. Lo que necesitamos es poder caminar por las calles con tranquilidad. Lo que necesitamos es tener certeza que nuestros hijos van a volver a casa. Lo que queremos son respuestas concretas. No únicamente que se limiten a decir que fueron ajustes de cuentas entre el crimen organizado. En Veracruz ya estamos hartos de normalizar la violencia. Queremos que el gobierno tome acciones concretas a través de las policías estatales y la Guardia Nacional. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senadora Alejandra Reynoso? Del Grupo Parlamentario Acción Nacional, hasta por dos minutos. Con su permiso, presidenta. Durante los últimos minutos hemos escuchado a diferentes legisladoras y legisladores. Morelos, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz. Podríamos pasar lista de las 32 entidades a ver si alguna, alguna entidad pudiera decir que no tiene problemas de inseguridad y que la delincuencia organizada los deja vivir en paz. Eso no sucederá. Y por eso yo quiero, además, apoyar la propuesta que nos hizo hace un momento la senadora Claudia Anaya y que es el momento para que tomemos las cosas en serio. La violencia, la inseguridad por la que está viviendo y atravesando todos los mexicanos nos exige mayor responsabilidad y que hagamos nuestro trabajo. Por eso, presidenta, permítame solicitarle como de urgente y obvia resolución el que en este momento se pueda votar en el Senado para que pueda venir el responsable de la Guardia Nacional, para que puedan venir los responsables de la seguridad en el país, para que puedan venir a dialogar y puedan venir también a responder tantas preguntas que hay en torno a la inseguridad en nuestro país. Vemos a los transportistas, el 5 de febrero, donde les prometieron que se solucionarían los problemas y que entonces suspendieron el paro que tenían anunciado. Hoy, hoy nuevamente lo anuncia para el 15 de febrero. ¿En verdad tiene que dejar de trabajar la gente para sentirse segura? ¿O qué decir de Guerrero lo que está pasando con el transporte de personal? ¿O qué decir lo que está pasando en Guanajuato con el ataque a los policías? Eso se llama delincuencia organizada. Y nos encantaría que los responsables de seguridad del gobierno federal aceptaran de manera seria una reunión de trabajo en este Senado de la República. Ojalá, presidenta, que se pueda someter a votación en el tablero para ver si hay la voluntad de poder reflexionar sobre la inseguridad en México. ¿Es cuánto? ¿Con qué objeto, senadora Lucía Trasviña? Bueno, amigos, se pusieron de acuerdo las senadoras para empezar a hablar de este tema. Y bueno, pues vamos a ponerle, yo sé que a muchos a lo mejor no les agrada el tono de la senadora Kenia López-Radana, amigos. Pero bueno, quedó claro que se pusieron de acuerdo para empezar a meter este tema, a introducirlo, introducirlo, introducirlo. Después sale también la senadora Lili Tellez con lo mismo. Y obviamente se dan un agarrón entre la senadora Transviña. Ahorita vamos a ver primero la participación de la senadora Kenia López-Radana. Como se los comento, le dolió mucho que Mario Delgado exhibiera su cuenta de Twitter o de X con este tema de las tendencias que crean artificialmente en esta red social. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy la senadora Kenia López-Radana. Y ahorita escuchamos los argumentos. ¿Qué les parece de los senadores y las senadoras de Morena? Porque los pusieron en su lugar. Objeto, senadora Kenia López-Radana. Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por dos minutos. Con su venia, presidenta. Quiero desde aquí y como senadora de la República decirle a Mario Delgado, presidente de Morena, que no se equivoque, que no se pierda en las mentiras que él mismo dice. Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos de miles de mexicanos. No cree Mario Delgado que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico. No cree que el hashtag narco candidata Claudia sea real. ¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Pues porque vive en otro planeta. No cree la realidad de los mexicanos porque no lee las masacres diarias que se viven y se sufren en este país. Mario Delgado piensa que como él se transporta en aviones del rey del huachicol o se transporta en camionetas blindadas de sus amigos del huachicol, pues esa es la realidad de los mexicanos, pero no, señor presidente de Morena. Más de 200 mil familias en luto en este país por su gobierno corrupto que está ensangrentando a México. No me responsabilice a mí, señor Mario Delgado, responsabilice usted a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por este México ensangrentado. ¿Es cuánto, presidente? ¿Con qué objeto usted? Es que dice que vive en otra realidad. Más bien la que vive en otra realidad es Kenia López Rodadán. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Continuamos, continuamos, amigos. Vean lo que va a pasar ahorita. Senadora Gina Andrea Cruz. Gracias, presidenta. Yo quiero referirme a lo que está sucediendo hoy, 2024, en mi estado, Baja California. Hace algunos días, fuimos testigos de dos agresiones, una de ellas a una periodista, a Yolanda Caballero, donde su vehículo fue quemado. Lamentablemente, ella había hecho alguna crítica al gobierno de Tijuana, de Morena, y la consecuencia fue esta. La gobernadora ha dicho que se estarán haciendo las investigaciones pertinentes y así lo pedimos. Ahorita Baja California es el noveno estado más peligroso para el ejercicio del periodismo en México. Y otro tema, otro caso que tuvimos apenas el jueves, en donde fue asesinada Angelita León. Ella es una activista, era una activista de búsqueda de desaparecidos. Lamentablemente, ella había solicitado la protección del mecanismo para personas defensoras de derechos humanos, lo cual le fue negado y la consecuencia fue devastadora. Y estos son únicamente dos casos de personas visibles. Sin embargo, vemos que todos los días en el estado de Baja California, la inseguridad es lo que acontece. Y simplemente ayer, personas que no tienen de alguna manera esta visibilidad, como estas dos personas, dos mujeres, el día de ayer fue acribillado una familia completa, entre ellos un bebé de meses, en el municipio de Ensenada. Casos como este, no debemos de decir que fue el pasado o responsabilidad del pasado. Son casos que se están sucediendo el día de hoy en Baja California, gobernado por Morena. Es cuanto. ¿Con qué objeto, senadora Lili Tellez? Ahí viene el show. Hasta por dos minutos. Ahí viene el show. Ahí viene el show, amigos. Gracias por darme el uso de la palabra. ¿Dónde está la senadora que estaba pregunta y pregunta y pregunta y pregunta aquí? Salió corriendo la senadora que estaba haciendo preguntas aquí porque no quiere oír las respuestas. Ella las fue. Ah, no, ella está. Aquí está la respuesta, senadora Lucía. Les recuerdo que no hay diálogo, senadora. Yo estuve denunciando. Le respondo con toda claridad. Nada más no vuelva a acercarse a este lugar como lo hizo la otra vez. Yo siempre estuve denunciando. ¿Qué es lo que el primer reportaje que se hizo en Televisión Nacional Abierta en este país lo hice yo en el 98 sobre los narcotraficantes. Era un era un escándalo que se presentara abiertamente. En todos los sexenios desde que tengo 10, desde que tenía 17 años yo he estado denunciando la inseguridad con nombre y apellido y en el año 2000 sobrevivía a un atentado a balazos. Está impune todavía. Siempre he estado denunciando y por eso le creía a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata porque prometió que iba a haber paz y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. les pregunto a ustedes ¿ustedes dónde están ahorita? ¿Dónde han estado estos cinco años? ¿Dónde han estado estos casi seis años? Apertechados tras las bardas de Palacio Nacional asustados agachados postrado el presidente ante el crimen organizado y ante el crimen desorganizado han empoderado a los criminales no tienen vergüenza los de Morena y lo sabemos todos los mexicanos si algo ha traído Morena es muerte y lo peor es que no les importa. Se los repito ustedes son el brazo político del crimen organizado en México y lo saben y lo sabe todo México y no hay alguien más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano que es el López Obrador que prometió la paz y en cambio es cómplice concluya es cómplice del crimen lo sabe todo México México está ensangrentado como nunca son ustedes unos mentirosos concluya no sé cómo se atreven a seguir ocupando esos escaños sabiendo concluya que se prometió la paz y se trajo más muerte que nunca el sexenio más violento de la historia a mí no me vengan con cuentos yo estuve en los templetes ya voy estuve en los templetes al lado del traidor de López Obrador cuando prometía paz yo estuve ahí al lado prometiendo paz le creímos que los abrazos iban a ser para las personas y llegó al gobierno y le dio los abrazos a los criminales concluya por favor no va tras ellos ¿por qué? porque son cómplices es más aprovecho para denunciar desde esta tribuna concluya ya voy a terminar son dos minutos tuve amenazas de muerte muy serias hace casi dos años la fiscalía general de la república lo tiene ya encontró a los que me amenazaron y la fiscalía general de la república le ha pedido a la secretaria de seguridad pública de este país que me brinde protección y es tan maldita que me niegan la protección que les pide la fiscalía así de inhumanos y así está sufriendo todo México no tienen vergüenza con qué op miren todavía hace sus gestos porque le están diciendo ya se pasó de su participación senadora pero bueno ya sabemos como es Lili Tellez de Chaucera la Lady Hernias y bueno amigos vamos vamos ahora sí vamos a meternos rápidamente a las respuestas por parte de los legisladores de los legisladores de Morena y bueno pues vámonos vámonos a las respuestas enfáticas para callarles la boca el hocico así discúlpenme amigos discúlpenme pero es así sobre este tema que las mismas senadoras del PAN metieron en esta sesión vamos a escuchar primero la participación del senador el senador el senador de Morena y bueno sucesivamente vienen participaciones ya de tanto senadores como senadoras de Morena para responderle los argumentos a Kenia López Rabadán y a Lili Tellez con qué objeto senador Reyes Flores Hurtado hasta dos minutos les pido sean respetuosos por favor han duplicado el tiempo que se les ha concedido por acuerdo de la mesa a veces a veces uno quisiera escuchar solo las intervenciones en este pleno pero luego hay afirmaciones que molestan que dan coraje porque verdaderamente no se tiene memoria yo no vengo aquí a defender a nadie simple y sencillamente creo aprovechan para magnificar las cosas esa famosa acusación contra el presidente de México por supuesta intromisión o financiamiento del narcotráfico quedó desestimada por las mismas autoridades de los Estados Unidos y la siguen machacando y siguen trayéndola aquí como la gran verdad y callan otras son escandalosas todavía en la historia de la República pero que como son sus aliados hoy como son parte de la pandilla hoy no les conviene hablar en Coahuila porque todos creo que nos duelen nuestros estados yo voy a hablar de anécdotas de mi tierra en Coahuila hubo acusaciones severas de sicarios pertenecientes al grupo criminal de los Zetas que financiaron la campaña de Rubén Moreira Valdés de Humberto Moreira Valdés esos que hoy presumen como los grandes impulsores y estrategas de la seguridad pública devastaron el estado de Coahuila en sociedad con los Zetas le abrieron la puerta a grupos criminales que verdaderamente destrozaron destrozaron la tranquilidad en el estado de Coahuila el hermano del procurador de Humberto Moreira señalado por ser el protector de los Zetas Allende Coahuila en el olvido 300 muertos 50 de los cuales se estiman fueron asesinados en un penal en el penal de Piedras Negras y siempre lo dije en una denuncia que presenté junto con Armando Guadian ante la Corte Penal Internacional las puertas de los penales se abren por fuera no se abren por dentro y ese crimen de Allende se cometió desde el gobierno del estado pero no dice nada y que hablemos del exgobernador de Tamaulipas y no hablemos de el ya sometido a juicio y tan nombrado García Luna que si estuvo involucrado en protección al narcotráfico durante dos sexenios toda una historia en la que se vino construyendo la génesis de la inseguridad pública en este país porque quien hoy asesina no se formó en este sexenio no nos equivoquemos concluya los jóvenes promedio que hoy andan asesinando gente en todos los rincones de este país mayores de 18 años en el sexenio de Felipe Calderón estaban en la primaria de 30 estaban en la primaria en el sexenio de Fox de 18 estaban en la secundaria todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto ahí se formaron sin duda hay muchos pendientes en seguridad pública y nos debe de ocupar yo le contesto a quien decía que hemos hecho yo he presentado y he confrontado a los grupos criminales de mi estado he hecho huelgas de hambre de frente señalando a la policía asesina de Coahuila y no es motivo ni de un pronunciamiento aquí de los socios de la pandilla ni de las ni de notas siquiera en medios locales porque la policía en Coahuila puede asesinar a uno de estos jóvenes a golpes y no pasa nada y que es más grave un sicario que asesina a otro sicario en cualquier rincón de este país o un policía que tortura hasta la muerte a un joven que es más grave les pregunto a ustedes en Coahuila esto sucede constantemente y no dice nada y esa es mi reflexión no a señalar y criticar si estamos o no en el error hay muchos pendientes pero asumamos la responsabilidad sin duda que a cada quien le toca y quienes vienen aquí a hablar del pasado no tienen memoria pero yo creo que si la tienen si se acuerdan no los estamos acusando de desmemoriados los estamos acusando de hipócritas estamos acusando de corruptos de asesinos en muchos casos yo los invito a voltear a ver a Coahuila en términos de seguridad porque hoy lo traen hasta como el modelo de seguridad que quiere Xochitl Galvez para el país y gana la presidencia de la república Dios nos libre de una tragedia de ese tamaño y concluyo concluyo presidenta diciéndoles que en el norte allá en el estado de Coahuila siguen clamando justicia los muertos de Allende y esa no es nota para nadie y las denuncias están presentadas las denuncias están presentadas incluso en cortes internacionales y espero que eso si lo revivamos y si tomamos la responsabilidad de asumir el costo generacional de poder que a cada quien le ha tocado pero concluya sin duda sin duda son la generación que formó a los asesinos que hoy están devastando a este país muchas gracias le solicito se ajusten al tiempo concedido por la mesa senadora senadores con qué objeto senadora gloria sánchez desde su escaño por favor sonido en el escaño de la senadora gloria sánchez hasta por dos minutos senadora gracias compañera sin duda el tema que se está tratando no es nada fácil porque no se trata de un tema de violencia solo en nuestro país esto existe en muchos países porque ya el crimen organizado está en todo el mundo y es un suprapoder y los gobiernos legítimamente constituidos están buscando terminar con eso con humanismo como es el caso de México y como es el caso de Colombia y en esta mañana yo quiero con todo respeto dirigirme a esta asamblea para estar atentos al llamado urgente que ha difundido en las redes el presidente de la hermana república de Colombia Gustavo Petro ante el riesgo de ruptura del orden constitucional por el deliberado mal desempeño de la fiscalía y de la procuraduría de aquel país en perjuicio de las labores del presidente legalmente electo mucho retraso para resolver casos y liberación de delincuentes como nos suena conocido por acá quiere decir que esta estrategia por desestabilizar a los gobiernos legalmente constituidos se generaliza por lo cual llamo a la solidaridad expresa a favor del respeto a estos gobiernos democráticos ilegalmente electos como es el caso del presidente Gustavo Petro Urrego y que todos colaboremos a construir no a dilapidar los esfuerzos que se hacen para pacificar a nuestros pueblos muchas gracias muchas gracias senadora Gloria con qué objeto senador César Cravioto hasta por dos minutos por favor pues parece que a la oposición no le bastaron 180 millones de votos ya también vienen aquí al Senado a desparramar mentiras hasta la compañera que se fue a ayudar a la campaña de la de la derecha ya regresó no aquí no van a ganar votos por mucho discurso que digan váyanse a la calle caminen las calles caminen los estados de la república por eso su candidata no sube en las encuestas porque ustedes creen que aquí y con bots van a hacer que suba su candidata no pierdan su tiempo váyanse a las ranchos váyanse a las comunidades váyanse a los pueblos ahí probablemente le ayuden un poquito si no se aplican se van a ir hasta el tercer lugar porque los otros si están caminando un poco más que ustedes ustedes creen que aquí desparramando mentiras y con su poca credibilidad le están ayudando a su candidata aquí no es con mentiras no es con bots no es caminen el país recorran el país y así solamente van a poder ayudarle un poco a su candidata hasta la que se había ido ya vio que el barco está tan hundido que mejor dijo mejor me regreso ya se había ido diciendo vamos con todo ayudar vamos vamos por la victoria y en menos de un mes ya está de regreso porque allá en el territorio ve que las cosas no funcionan váyanse váyanse al campo váyanse a las ciudades váyanse a los estados ahí tal vez se encuentren dos que tres votos aquí con mentiras no van a encontrar absolutamente nada y miren amigos esto les dolió esto les dolió mucho y les dolió mucho a la senadora Kenia López Rodaná de Lili Tellez amigos que hasta se pusieron a gritar ya saben la costumbre que tienen estas senadoras gritonas porque pues eso es lo que miren 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 nada más para que vean cómo quedó perdida la senadora Kenia López Rodaná porque ya ven que se subió a su participación a decir es que Mario Delgado descalificó a miles de mexicanos no pues yo no sé a quién representa a la senadora la verdad a mí no me representa a ustedes tampoco lo representa a mí me queda claro eso siempre se lo hemos reafirmado aquí en estos envíos amigos y la verdad tiene mucho mucha razón el senador Cravioto véanse vean 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 cómo le castró lo que le dijo el senador Cravioto desde la tribuna porque se puso a gritonear desde su escaño como es la costumbre de esta senadora déjenle abajo tantito porque están fuertes los gritos le bajo tantito vean César no te vayas no seas cobarde aguanta el debate vean no le tengas miedo al debate no le tengas miedo al debate cobarde no te vayas César no te vayas aguanta el debate no seas cobarde adiós en la parte en la parte del fondo amigos escuchaba la participación del senador Félix Salgado Macedonio alias El Toro y bueno pues vamos a vamos a seguir escuchando porque se la dejó clavada al senador Cravioto me gustó mucho lo que le dijo el senador Cravioto vamos a seguir escuchando cómo destrozaron los argumentos de estas senadoras de show que solamente van a gritar que solamente van a denostar a la cuarta transformación con este tema de lo que es la seguridad vámonos vámonos amigos ¿con qué objeto senador Félix Salgado? en esta etapa no hay alusiones y no las hubo además ¿con qué objeto senador Félix Salgado? Presidenta You have to hold the talk no se le hacen familiares esas palabritas la candidata presidencial del PRI PAN PRD en Estados Unidos pidiéndole al presidente Biden su intervención en el proceso electoral vean nada más hasta donde han llegado no les da vergüenza no les da vergüenza andar pidiendo apoyo en otro país cuando aquí no lo tienen están perdidos y lo saben están perdidos y como viene el proceso electoral andan enturbiando las aguas andan incitando a la violencia queriendo intimidar queriendo espantar al pueblo meter el terrorismo el miedo como le han hecho pero bueno son tres meses nada más los que vamos a aguantar no tienen ninguna posibilidad de ganar y efectivamente es muy posible que les gane el MC de Dante Delgado es muy posible que les gane el MC ustedes se van a ir al tercer lugar bueno eso se llama traición a la patria se llama traición a la patria como van a pedir apoyo a otro país cuando su candidata debería andar haciendo campaña acá en México no allá están calladitos si les da vergüenza les da vergüenza que bueno muchas gracias presidenta excelente Félix nos hiciste en la tarde nos hiciste en la tarde con esa frase tan célebre de Xochitl Galvez en Estados Unidos que bueno que bueno que se lo dijiste a quien es el día de hoy su vocera quien es la senadora Kenia López Rabadán y bueno a lo que queda de Lili bueno Lili no la metemos porque bueno ella no está dentro de la campaña de Xochitl Galvez pero que bueno que se lo dijo a la senadora Kenia López Rabadán bueno vamos a seguir vamos a seguir con este con la chinga que le están poniendo amigos a los panistas el día de hoy desde el Senado y obviamente están calladitos como lo dijo Félix señora Marta Lucía Mícher y pido a la asamblea respeto a todos los oradores lo que se da se pide por favor con qué objeto senadora Malú Mícher hasta dos minutos por favor gracias señora presidenta pues bueno aquí la gente que viene a hablar de la violencia y que el país miren los datos de las mujeres en Guanajuato qué bueno que vienen a preocuparse ahora sí los preocupados de ocasión por la violencia contra las mujeres eso es extraordinario miren nada más casi no se alcanza a ver pero yo se los voy a explicar presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas por cada 100 mil mujeres Guanajuato línea amarilla segundo lugar presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas por grupo de edad también segundo lugar así le la llevan así van a ver si no les da tantita vergüenza otra vez el último mes cuál quedó en segundo lugar Guanajuato por lesiones dolosas último víctimas de homicidio culposo por cada 100 mil mujeres Guanajuato segundo lugar homicidio culposo Guanajuato primer lugar aquí está en primer lugar el homicidio culposo de las mujeres y así nos vamos en mujeres también víctimas de intento de feminicidio Guanajuato primer lugar qué barbaridad y aquí nos vienen a decir que están indignadas e indignados por la violencia miren se midió en el Inegi dos tipos de situaciones una que había sucedido a lo largo de la vida la violencia y dos se había ocurrido en los últimos 12 meses y en Guanajuato a lo largo de la vida la violencia económica fue 68 y en los últimos 12 meses 44 o sea es increíble lo que está pasando en ese estado que dice tener el mejor fiscal del mundo que tiene al mejor sistema de salud y que tiene el mejor sistema de justicia para las mujeres mienten no lo tienen arrepiéntanse reconozcan sus errores porque como bien dijo Lucía Trasviña se van al infierno al infierno político ahí deben estar gracias gracias senadora pues ahí está ahí está el tema ahí está lo que el día de hoy se tocó y bueno pues se quedaron completamente callados con la chinga que les puso amigos discúlpeme Félix y el diputado perdón el senador Cravioto el senador Cravioto las acabó prácticamente porque bueno quieren hacer grilla desde el senado y obviamente pues les dijo pues mejor sálganse a la calle sálganse a la calle a ganarse la confianza de la gente piensan que regresando nuevamente al senado pues van a querer este desprestigiar el gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador y bueno amigos pues muchísimas gracias a todos los que el día de hoy se conectaron gracias por estar aquí presentes a todos a todos a todos sin excepción alguna le mando un saludo a nuestra amiga María Romero que bueno pues nos mandó un super chat de 20 dólares te agradezco mucho mi estimada Vivi Rome gracias por tu apoyo al canal saludos a Moma saludos a mis sonris saludos a las moderadoras del canal que estuvieron aquí pendientes saludos a doña Conchita que me estaba diciendo que le habían censurado este un comentario aquí nos censuramos doña Conchita aquí todos se pueden expresar todos todos se pueden expresar siempre y cuando pues no falten al respeto ya les he dicho muchas veces eso aquí son bienvenidos sus comentarios saludos a Luluru a Luluru R a Motorola 60 bravo mi estimado Félix exactamente nos hizo la tarde el señor Félix Salgado Macedonio conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el toro el toro y Dalia González un fuerte abrazo gracias por estar aquí Marta Guzmán también Silvia Tolentino a Moma también Marta Guzmán bueno ya saludamos a Martita a Margarita Carrión un fuerte abrazo a Misonris también a Paz Gastón Meneses Víctor gracias por tu información ya le dije amigos estamos bien bajitos de like no sean malitos no se vayan antes de dejar su poderoso like es muy importante dejar un poderoso like y activar su notificación si se quieren suscribir suscríbanse al canal es muy importante que se suscriban para que activen su notificación y lleguen a tiempo a los en vivos que transmitimos día con día es muy importante que activen su notificación amigos Edelina Córdoba también saludos hasta Tabasco Laura Gutiérrez saludos cordiales desde Zumpango del Río un fuerte abrazo amigos fuerte abrazo Silvia Tolentino gracias por estar aquí amigo Armando Delgado también un fuerte abrazo Venus Mancilla Rocío Rojas también un fuerte abrazo Rómulo Rómulo Sánchez también saludos hasta Dublín Georgia órale Silvia bueno Rosa María también aplicar el plan CFex también un fuerte abrazo Nayeli Martínez también un fuerte abrazo cuídense mucho buen provecho si los agarré comiendo y obviamente también yo sé que hay mucha bandita que ve las retransmisiones sé que también ven las retransmisiones de nuestro canal y también sé que hay mucha bandita ahorita trabajando hay mucha bandita también trabajando que tengan una excelente jornada laboral de corazón amigos y que tengan un excelente regreso a sus hogares fuerte abrazo para todos buen provecho y nos vemos más al ratito con más información yo soy su amigo Víctor Blocks Chayito Bye Víctor Blocks Chayito Blocks Chayito Blocks Chayito Blocks Chayito Blocks Gracias por ver el video.